Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis, las recetas de María. Hoy os traigo una ensalada refrescante y sencilla de aguacates y ahumados. Para ello os enseño los ingredientes. Vamos a necesitar 4 hojas de lechuga romana, una por ración. Un aguacate, 100 gramos de maíz cocido en conserva, 30 gramos de nueces, 65 gramos de sardina ahumada o bien similar. Una unidad de queso mozzarella que son como unos 125 gramos. Necesitaremos también 65 gramos de tomate cherry y luego aceite, vinagre y sal. Voy a hacer una vinagreta y en un mortero voy a poner las nueces. Un chorrito de vinagre, añado que este es de Módena con higos. Pero podéis poner el vinagre que queráis o bien un chorrito de zumo de limón. Añado el aceite. Y la sal. Lo voy a machacar pero no mucho. Porque quiero que se noten en boca los trocitos de nueces. Lo reservo. Voy a partir el aguacate. Entonces primero lo parto por la mitad. Y para quitarle el hueso le voy a dar un golpe seco con el cuchillo. Y sale así fácilmente. Y lo desecho. Para vaciar el aguacate me voy a ayudar con una cuchara. Y lo voy troceando. Los tomates cherry que ya los tengo lavados los voy a trocear también. De esta manera. En un bol voy a ir poniendo los tomates. Así dejo sitio en la tabla porque la voy a necesitar para seguir troceando. En este caso la mozzarella. Que la troceo. Podéis ponerle queso fresco si preferís. O bien queso feta. Al gusto. Lo meto también en el bol. Y voy a añadir el maíz también. Y el aguacate. Añado el aliño preparado. Y lo voy a remover con cuidado. Para no romper el aguacate. Ya que lo tengo muy maduro. Ya solo queda emplatar. Rellenaré cada hoja de lechuga. Una por comensal. De esta manera. Si veis que apoya más la hoja de lechuga en la fuente. Le quitamos un trocito por la parte de atrás. Y así apoya mejor. Ya solo queda poner la sardina ahumada encima. Pero si preferís poner otro ahumado. Como el salmón o anchoa. Pues fenomenal. Y listo. Queda muy vistoso y colorido. La verdad es que resulta muy fácil de comer. Porque se puede comer con la mano. Es muy apropiado para tomar en un cóstel. En cualquier momento. Y como podéis ver. Es un plato muy fácil de hacer. Resulta muy saludable. Ya solo me queda deciros que os suscribáis a mi canal. Y me deis un like. Muchas gracias.